Taller, escribir historias de terror, por Víctor Manuel López Ortega. Presentación del curso. Este es un curso abierto y gratuito realizado con el apoyo del programa Acompañarte, programa de apoyo para creadores y artistas michoacanos, el gobierno de México, la Secretaría de Cultura Federal, el gobierno de Michoacán, la Secretaría de Cultura del gobierno del estado de Michoacán, la Dirección General de Vinculación Cultural y la Sociedad de Escritores Michoacanos. Introducción. Desde las primeras civilizaciones, el terror ha sido uno de los géneros más populares de la narrativa y su vigencia en nuestros días es evidente. En nuestro país no es la excepción, ya que cada año, entre otros eventos, tenemos un día de sueto para recordar y honrar a los fieles difuntos, programas de televisión y radio de historias macabras contadas por la gente y festivales de cine especializados en este género. Además, México es el país que más cine de terror consume en el mundo, de acuerdo con una investigación de 2017 llamada The Relative Popularity of a Young Heart Around the World, realizada por Stephen Follows y Bruce Nash para el American Film Market. Por este motivo, en el Taller Escribir Historias de Terror, las y los estudiantes identificarán los fundamentos básicos de la literatura de terror y el manejo de los elementos de la ficción enfocados en este género para que desarrollen con el bagaje cultural adquirido durante las sesiones e ideas originales e imaginativas su propia historia de terror. Sobre el instructor. Bienvenidos al Taller Escribir Historias de Terror. Los saluda su instructor, Víctor Leonel López Ortega. Soy doctor en Arte y Cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Maestro en Comunicación y Arquitecto por la UBAC. Miembro de la Sociedad de Escritores Michoacanos desde 2013. Director de las novelas Sede, Independencia y Sustancia Quemada, Lisandro Fraga y Los Trocamundos. Así como de algunos cuentos, como por ejemplo Patíbulo de Masajes y La Jaula del Todo. Los invito a que me acompañen a través de estas semanas de taller y espero que aprendan mucho, que lo disfruten tanto como yo y que les sea de gran provecho. Adelante y mucho éxito. Participantes. Este taller está dirigido para el público en general a partir de los 16 años en adelante. Cupo máximo 30 estudiantes. Sin costo para el público. Este taller fue seleccionado y apoyado por el proyecto Acompañarte. Un programa de apoyo para creadores, gestores y promotores michoacanos. Convocado por la Secretaría de Cultura Federal, el gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Secretaría de Cultura, a quienes agradezco la oportunidad. Objetivos. General. Escribir un cuento de terror original entre 1200 y 2000 palabras de extensión. Particulares. Distinguir las características y elementos del género de terror y su relación con otros géneros, como la fantasía, el crimen, el misterio y la ciencia ficción. Analizar historias clásicas de terror, tanto literarias como cinematográficas, para identificar cómo los textos consiguen generar el miedo y el suspenso en el lector. Forma de trabajo. Este curso está planeado para concluirse de manera autónoma, a tu propio ritmo, en aproximadamente 10 horas, más el tiempo adicional que le dediques al estudio y al trabajo independiente. Es por eso que podrás terminar este curso en un máximo de 6 semanas, a contarse a partir del día de inicio del taller. Particularidades. Número de sesiones. 16. Las cuales están referidas como pasos. En cada paso, primero consultarás el campamento, que son los apuntes. A excepción del paso 14, donde primero hay un castillo, que es un video introductor de los personajes de terror y sus características. De igual manera, en cada paso hay una exploración, que consiste en contestar reflexiva y críticamente las preguntas que ahí se plantean, y comentar las participaciones de las y los compañeros. Todas las actividades se evaluarán con fines de retroalimentación y motivación. Las calificaciones no serán impedimento alguno para obtener la constancia de fin de curso. La única condición es que deberán completarse todas, sin excepción. El producto final del taller será la creación de un cuento de terror inédito, con una extensión de entre 1.200 y 2.000 palabras. El taller Escribir historias de terror se realizará solo por invitación a la plataforma Google Classroom, tras haber realizado una postulación previa a la Secretaría de Cultura de Michoacán y, siempre y cuando, no se exceda el cupo máximo de 30 estudiantes. En cuanto al temario, tenemos la sesión 1, que es una historia de terror. La sesión 2, Antecedentes del terror. Sesión 3, Narrativa Gótica y Yo Romantizo. Sesión 4, Grupo de Partida, Parte 1, Tema y Anécdota. Sesión 5, El Terror Contemporáneo. Sesión 6, Edgar Allan Poe. Sesión 7, Punto de Partida. La parte 2, Premisa y Conflicto. Sesión 8, H.P. Lovecraft. Sesión 9, Stephen King. Sesión 10, Narrador y Punto de Vista. Sesión 11, El Terror en México. Sesión 12, Lo Monstruoso y Lo Siniestro. Sesión 13, Personajes. Sesión 14, Personajes de Terror, Monstruos. Sesión 15, La Trama y Estructuras Narrativas. Sesión 16, Espacio, Tiempo y Causalidad. Y sesión, Entrega Final, Tu Historia de Terror. No me queda más que darles la más cordial bienvenida a este curso y me pongo a sus órdenes para consultas sobre el taller en el correo electrónico loor.vic.com y por Whatsapp en el número 4431 404047. ¡Gracias y mucho éxito!